Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El hidroavión inicia el descenso Hacia el mar en medio de las sombras de la noche Están cerca de los muelles del puerto de Dagpur Y hay peligro de muerte Pues el combustible se agota rápidamente A causa del tiempo perdido volando sobre aquella zona A Megra Limpo Boris Husbamazar El pequeño príncipe Abel Karam Y el pequeño Solín Se muestran nerviosos Aferrándose a sus asientos Mientras que Calimán exclama En tono sereno Si me permiten tomar el mando de la nave Tal vez tengamos un descenso más seguro No se mueva de ahí Calimán ¡Quieto! Bien, bien Entonces Encomendemos nuestras vidas A la aparicia de Tano como piloto Espero que lo logre Calimán Jamás le perdonaré que nos haya hecho esto ¡Es advertida! Ahora mejor matarlo No Sugiere que utilicen estos pocos minutos en rezar Es posible que todos iniciemos el viaje Sin retorno al más allá Se hace un silencio sepulcral en la cabina Todos Contienen la respiración Viendo como la nave se precipita al océano Calimán Mira hacia la cabina Donde Tano Pilotea bajo tensión nerviosa Calma, Tano Calma Controla los nervios No te dejes dominar por el pánico Y controla la nave ¿Es posible que la fuerza hipnótica de Calimán Ayude a Tano a realizar un amarizaje salvador? Despacio Despacio, Tano Levanta un poco el timón Así No dejes que la nave se incline demasiado Despacio Despacio, Tano Tú puedes lograr El hidroavión está ya volando a ras del agua Tano, bañado en sudor y con los ojos desorbitados Aferra las manos al timón Nos estrellaremos Nos estrellaremos Casi no puedo ver nada Nos estrellaremos Y la voz del pensamiento de Calimán Llega a su subconsciente Despacio, Tano Despacio Así Levanta un poco la nave Para que no voltee contra las ojas Así Mantén la troa de la nave un poco más hacia arriba Hacia arriba Baja un poco más Despacio Despacio Tano 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 Sin darse cuenta Obedece las instrucciones de Calimán Los deslizadores del hidroavión están a punto de hacer contacto con las olas del mar Ahora Baja un poco Sosten con toda tu fuerza el timón para evitar que la nave se clave contra las olas Ahora El hidroavión hace contacto con las olas levantando columnas de agua a su alrededor Es como un pájaro herido que busca el refugio del mar Se desliza vertiginoso largo trecho y luego va deteniéndose poco a poco Golpeando contra las olas de la bahía de Dagpur Al fin La nave queda balanceándose al compás del oleaje Los pasajeros Inmóviles aún en sus asientos Crispando las manos nerviosas y moviendo los ojos con inquietud Como si aún no creyeran estar a salvo La voz serena y firme de Calimán rompe el silencio Bien compañeros Estamos a salvo por esta vez Felicitemos a Tano por su pericia como piloto Creí que nos matábamos Calimán Jamás le perdonaré Y por su culpa ya hemos estado a punto de morir Juro que... Déjese de amenazas, Forrest Y agradezca al Todopoderoso que aún está vivo sin merecerlo ¡Badablimpo! ¡Lo logramos! ¡Estamos a salvo! El gigante Tano aparece en la puerta de la cabina de mando Y sus ojillos rasgados quedan fijos en Calimán Calimán ¿Así que lo hipnotizaste para cambiar de ruta, eh? No, no Tano Simplemente te di órdenes por medio de telepatía Obedeciste fielmente como es tu costumbre Y llegamos a la cumbre Aunque tú querías hacerlo a Bombay ¡Maldito tema! ¡Quieto Tano, quieto! Si fuiste lo suficientemente débil como para dejarte dominar por Calimán Ahora cierra la boca y quédate quieto No es el momento de amenazas El gigante aprieta los puños con rabia contenida El Calimán agrega en tono burlón Bien, amigos ¿Qué piensan hacer ahora? Eh Estamos lejos del puerto Sin combustible para renudar el vuelo Sin que ustedes tengan la ayuda de los agentes de la organización Y yo pregunto, Madame Limpop Amejo ¿Qué piensan hacer con nosotros? ¿Qué piensan hacer a algo que estamos ahora solos en el mar? Hay desconcierto en todos Excepto en Calimán Quien desde su asiento mira interrogante a las dos hermosas mujeres delincuentes ¿Qué piensan hacer ahora con nosotros? Matarlo a usted Cierre la boca, Boris Es posible que las autoridades del puerto de Dagpur Hayan visto el hidroavión descender aquí Y envíen un guardacostas a investigar Esto complica sus planes, ¿verdad? Hubiera sido tan fácil llegar a Bombay como estaba previsto Pero ahora estamos lejos, sin combustible y no sé qué hacer Si intentáramos comunicarnos desde aquí con los agentes de Bombay Imposible Al transmitir en frecuencia secreta no hay mucho alcance No lograríamos hacer contacto Un momento Escuchan Parece que alguien trata de comunicarse por radio Tal vez sean las autoridades del puerto No, imposible No pueden transmitir en nuestra frecuencia Entonces es posible que sean nuestros agentes Vamos a ver Tanio Quédate vigilando a los prisioneros No dejes que ninguno se levante de su asiento Sí, madame Y con gusto mataría al primero que lo haga Amejra Venga conmigo, de frisa Vamos, vamos Las dos mujeres entran a la cabina de mando Mientras que Tanio mira amenazante a los prisioneros Al primero que se mueva lo mato a golpes Tanio ¿Cuándo aprenderás que la violencia nunca da buen resultado? Eres como un perro rabioso que solo piensa en clavar los colmillos ¡Basta, Calimán! Recuerda que tenemos un duelo a muerte pendiente Y que espero ansioso que llegue ese momento Llegará, Tanio, llegará Llegará el momento en que gustemos cuentas Yo también quiero saber Quién es el más poderoso Calimán queda inmóvil Mirando sereno a Tanio Boris Husbamazar Tiembla de nervios Mientras que Solín Y el pequeño príncipe Se refugian cerca de Calimán Entonces El pequeño Solín Clava su mirada en el hombre increíble Y bajando el tono de su voz Le dice ¿A qué va a suceder? Calma, calma Solín Calma, Abel Hasta ahora todo esto tranquilo También logramos evitar Llegar a Bombay Donde los asesinos nos aguardaron para matarnos Podemos pues estar satisfechos ¿Por qué no aprovechamos este momento para escapar? ¿Escapar? ¿Y cómo, 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 Solín? Estamos lejos del puerto Para escapar tendríamos que atacar a las dos mujeres y a Tanio Habría peligro para ustedes pues Una bala perdida podría abrirnos ¿Entonces? Esperemos la primera oportunidad Recuerda que debo velar por sus vidas No puedo permitir que ustedes dos y Boris sufran daño Ese árabe no merece compasión Pero quiero llevarlo vivo aquí, Will ¿Lo olvidas? Calma, amigos, calma Dejaremos que las dos mujeres piensen en algo Luego aprovecharemos la primera ocasión para escapar Debo velar por tu vida, Solín Debo cuidarte, pequeño Abel, Karam Así que... Calma Calma, amigos Al mismo tiempo En la cabina de mando A negra y limpo Miran interrogantes el receptor radial Que emite una señal de comunicación ¿Está usted segura que nadie más puede transmitir en esta frecuencia secreta? Nadie más que nuestros compañeros de la organización Pero... Ellos nos esperan en Bombay ¿Cómo es posible que ahora traten de comunicarse con nosotros? Si la frecuencia no tiene gran alcance Solo hay una explicación Que en Dacur hay agentes Sí Es posible Y hayan visto que descendíamos No hay que olvidar que la organización tiene agentes en todas partes Sobre todo en la ruta que llevamos rumbo a Bombay ¿Sugiere que respondamos a esta señal? Sí De todas maneras no tenemos otra alternativa Estamos sin combustible y de no recibir ayuda Mañana con la luz del día las autoridades del puerto nos descubrirían Bien Entonces habrá el contacto de recepción radial Limpo Estira la mano hacia el receptor radial Y acciona el contacto Vuelo especial Misión Kiwi Respondan Respondan Sí, son ellos Los agentes Tenemos suerte Hay que responder al llamado Vuelo especial Misión Kiwi Respondan Respondan Amegra Abre el contacto de transmisión Aquí Vuelo especial Misión Kiwi Escuchamos Cambio Somos agentes de la organización Clave 00W00 Descubrimos su llegada en el hidroavión Los hemos visto amarizar A escasas tres millas del puerto Cambio Sí Nos vimos precisados a descender aquí Esperamos instrucciones Cambio ¿Qué hacen ustedes fuera de ruta? Los esperábamos en Bombay No en Dakpur Cambio Un error del piloto provocó que Tuviéramos que descender aquí Nos vimos precisados a bajar Porque el combustible se agotó Estamos a la deriva Cambio Informen con exactitud Traen a los prisioneros vivos Cambio Sí El pequeño príncipe Abel Karam Está con nosotros Cambio Magnífico Tenemos autoridad para recibirlo ahora mismo ¿Alguien más viaja con ustedes? Cambio A Medra y Limpo se miran entre sí Ambas desean salvar la vida de Calimán A bordo de este avión viajamos Madame Limpo Su guardaespaldas Yo misma y el pequeño príncipe Cambio Nadie más Responda Nadie más Cambio Nadie más Esperamos instrucciones Cambio Bien Aguarden ahí Aguarden ahí y vigilan bien al prisionero Cambio y fuera Órdenes comprendidas Fuera Las dos Se miran interrogantes ¿Por qué no les dijo que venimos acompañadas de Boris Juzbama Sar, Calimán y el pequeño Solín? Les reservo la gran sorpresa de que vean a Boris aquí prisionero y en cuanto a Calimán y Solín Bueno, usted y yo tenemos intereses en evitar que maten a Calimán, ¿no es cierto? Sí Calimán no debe morir, pero ¿cómo evitaremos que los agentes lo descubran aquí? ¿Acaso usted tiene un plan secreto? Limpo y Amedra se miran entre sí interrogantes Cautelosas Y desconfiadas ¿Cómo piensa evitar que los agentes no descubran a Calimán? Tengo un plan para salvarlo Después de todo, a los agentes lo único que les interesa es tener en sus manos al pequeño príncipe, ¿no es cierto? Sí, claro Pues se lo entregaremos y asunto concluido Pero Calimán vivirá No sería justo entregarlo a los asesinos ¿Y qué hay de Boris? Será un regalo extra que les ofrecemos a los agentes Cuando ellos lleguen aquí, recibirán la agradable sorpresa de encontrar a Boris esperando que lo mate Tenemos 30 minutos para pensar en cómo salvar a Calimán ¿Sugiere algo? Sí Podríamos hacer que Calimán se escondiera en la parte posterior del avión Junto con el pequeño Solín Dejar que los agentes capturen al pequeño príncipe y a Boris Luego, exigir que nos den combustible para continuar nuestro viaje en el hidroavión No es mala idea Pero, ¿no sospecharán que Calimán y el muchacho están escondidos? ¿Por qué? Ellos solo buscan al príncipe Cuando lo tengan en su poder, no pensarán en nada más Muy cierto Nos entregarán la recompensa ofrecida y todos quedaremos tranquilos Reanudaremos el vuelo y Tanio piloteará el hidroavión Sugiero que escapemos rumbo a Pakistán Sí, es buena idea Pakistán Pero hay algo que aún no hemos calculado Sin duda que Calimán tratará de impedir que entreguemos al pequeño príncipe a los asesinos Y se negará a ocultarse para salvar su vida De eso me encargo yo ¿Puede usted convencer a Calimán que abandone la custodia del príncipe? No Pero puedo dejarlo sin sentido mediante una inyección de narcótico Limpo, muestra la pequeña jeringa hipodérmica Que contiene un fuerte narcótico Ahora mismo me acercaré a Calimán Y antes de que se dé cuenta lo inyectaré Perderé el sentido y podremos esconderlo en la parte posterior del avión junto con Solín Luego esperaremos la llegada de los agentes Entregaremos al príncipe y... Es todo Magnífica idea Dejar a Calimán sin sentido facilita todo Nos repartiremos la recompensa que ofrece la organización Y si todo sale bien, continuaremos el vuelo rumbo a Pakistán De acuerdo De acuerdo en todo Solo hay algo que debemos aclarar ¿Qué es? ¿Quién de nosotras dos se quedará con Calimán? Si las dos pensamos en salvarlo, es porque lo amamos Así es ¿Quién se quedará con Calimán, eh? Dejaremos que él lo decida Cuando estemos lejos de aquí, sin peligro Calimán decidirá a quién ama ¿A usted o a mí? De acuerdo De acuerdo Pero ambas planean la traición Cuando estemos lejos de aquí Tanio la matará a ella Y me quedaré con Calimán Y Amegra Piensa Escaparé con Boris Llevándome a Calimán y al príncipe Dejando a esta mujer para que asuma toda la responsabilidad ante los agentes Bien afirma Calimán Que los traidores siempre caen en sus mismas trampas Y aquel que hace pacto con un traidor Será traicionado Bien querida Pues manos a la obra Notificaremos a Calimán que los agentes vienen a capturar al príncipe Y aprovecharé el menor descuido de Calimán Para inyectarle el narcótico Vamos pues Algo más Amegra No debe haber trampas entre nosotras Debemos jurar que no habrá traición Yo lo juro ¿Y usted? Por supuesto querida Lo juro Juntas regresan hacia la cabina de pasajeros Donde el gigante Tanio vigila a Calimán Solín, el príncipe Y Boris Juzbamazar ¿Y bien señoras? ¿Hay alguna noticia importante? Sí Calimán Y se convencerá que todo esto que hizo por evitar nuestros planes Ha sido inútil Los agentes de la organización criminal Vendrán aquí dentro de unos minutos ¿Oh sí? No lo creo Están mintiendo Es la verdad Calimán Resulta que también aquí en Dakpur Hay agentes que nos vieron descender Vendrán aquí a capturar al príncipe Y a Boris Juzbamazar Malditos No van a entregarme a la muerte Amegra Escuche Hasta no puede ser que Calle Boris Calle Ni una palabra más Recuerde que tengo un plan Prepárese a ponerlo en práctica Al mismo tiempo Limpo Limpo advierte Quedamente a Tanio Tanio Prepárate Vamos a poner mi plan en práctica La traición germina entre Amegra y Limpo Cada una piensa poner en práctica su plan Y Amegra dice Quedamente a Boris Prepárese Boris A utilizar la mascarilla contra gases ¿No me dejará que los asesinos me maten? No Escaparemos llevándonos a Calimán y al príncipe Solo tiene que esperar mis órdenes Esté preparado El Limpo advierte a Tanio El Limpo advierte a Tanio en voz baja Preparado Tanio Voy a atacar a Calimán con una inyección de narcótico Dejaremos que los agentes se lleven prisioneros al pequeño príncipe y a Boris Y después mataremos a Amegra Para que junto con Calimán y Solín Podamos escapar ¿Por qué insistir en dejar vivo a Calimán? Es una orden Tanio Obedece De acuerdo madame Tanio obedece Aquel cuchicheo Aquel secreto entre las mujeres y sus cómplices Es advertido por Calimán Quien permanece inmóvil Protegiendo a los pequeños Solín Y Abel Karam ¿Te das cuenta, Calimán? Se hablan en secreto Sí, sí Tal parece que todos piensan en traicionarnos ¿Será verdad que los agentes vienen aquí a capturarnos? Ahora sí, estoy seguro que sí Entonces no tenemos salvación Calma, calma, Solín, calma Los agentes vendrán a bordo de una lancha de motor Eso es magnífico Porque ahora estamos en la posibilidad De tener alguien que escapar de aquí Llevando los sabores prisioneros Y protegiendo al pequeño príncipe Quédense los dos a mi lado Y no hagan otra cosa que esperar mis órdenes Calimán Quiero hablar con usted secretamente Limpo se aproxima ocultando en su mano la pequeña jeringa hipodérmica Que contiene el fuerte narcótico Calimán La mira sereno ¿Qué sucede, Limpo? Le recuerdo que no acepto pactos con usted Lo sé, pero Solo quiero darle esto Calimán quedará bajo el fuerte narcótico El pequeño príncipe será entregado a los asesinos Amegra triunfará con su plan traicionero ¿Quién vencerá en aquel peligroso juego de la muerte? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Calimán Gracias.